¡Hola, Keki! A ver si llegan, ya está. ¡Parece que están llamando! ¡Hola, PlayWoners! ¡Hola, Judy! ¿Ya vienes a entrenar? Pues, ¿sabes qué? Tengo una sorpresita. Porque PlayWoners es que Carla se tiene que quedar un poquito más. Claro, como es más tarde, se entregan un poquito más de tiempo que Judy. Así que, de momento, vamos a Judy. A ver, ¿qué le parece la sorpresa que la tenemos? Los PlayWoners ya lo saben, ¿a qué sí, chicos? Sí. ¿Qué pasa para dentro, Judy? A ver si te gusta la sorpresa. A ver, deja tus cositas de gracia y corre de fuera. ¿Estás preparada? ¿Quieres ver la sorpresa? Cierra los ojitos y ven hacia adelante, ven que te ayudo. A ver. Una, y dos, y... ¡Tres, Judy! ¿Te gusta? Sí. ¡Uy, qué reacción! Yo creía que vas a decir... ¡Me encanta, mamá! ¡Me encanta! ¡Uy! ¿Te encanta, seguro? No te veo yo a ti muy entusiasmada. No sé yo. ¡Hala, Judy! ¿Vas a tomar un ojín de casas cantando en mesas? ¿Productos, a que sí, Judy? Sí. Lintarte los labios, mirarte lo guapa que estás en este superespejo. ¡Mmm! Te te ves así de chula, como yo, Judy. ¿Vas a animarte a probarlo? Sí. Pues, hala, Judy. Ábrelo, a ver. A ver qué cositas tienes. ¿Entonces te ha gustado mucho? ¿No te ha gustado? ¿Qué le das? Dedito arriba, derrito abajo. Super dedito arriba, como le tienen que dar a este super vídeo, ¿a que sí, Judy? Sí. Claro. ¡Qué bonito! Mira, ese te pega hasta para ir a gimnasia. ¡Cole, tero, gimnástico! Sácalo todo, sácalo todo, cariño. Y así lo coges mejor. ¿Te ayuda o puedes? ¿Eh? A poder. Chicos, ¿sabéis que esto es muy suave? Es súper suave. ¡Va! ¡Cómo mola! ¡Mira! ¡Qué cosa que me gusta! A ver. Para limarse las uñas. A ver, limarte las uñas, Judy. Más bien es al revés, Judy. Pones el dedito, así, y te limas. Mueves la lima. Venga. Mueve la lima en vez de los dedos. Muy bien. A ver, venga, majocitas. No sé qué hay aquí dentro. Es una sorpresa para colgarlo en la mochila del cole, en el bolso o donde tú quieras. Al final del vídeo lo enseñaremos. Vale. ¿Qué es esto? Como un pintalabio. Un brillo labial. Que, por cierto, chicos, vamos a hacer también un vídeo haciendo brillos labiales, ¿vale? Creados por nosotras. Un pintalabio. Un pintalabio. Un pintalabio. Otro pintalabio. Cuele muy bien. A ver, píntate un poquito los labios, Judith. Ven, coge, coge, si es que ya se lo enseñó a los Playwoners, lo que querían ver era vuestra reacción y como Carlos ha tenido que quedar, pues ya tu reacción, que tampoco es que parece que te haya gustado mucho, no sé yo, ¿eh? Venga, coge el brillo labial y vente aquí al espejo que vean los Playwoners a ver cómo te queda. Tengo que sacar el espejo. ¿Esto? ¿Esto? ¿Esto es un bálsamo? Ahora lo hablo, Judith, pero otra vez. Qué bonito, ¿eh? Es que me encanta este espejo. Súper chulísimo. ¿Se ve un poco mal? Claro, porque tiene un papelito, se lo expliqué ya a los Playwoners. A ver, quítalo. ¿Este? No, para que se vea bien trae aquí un papelito de protección para que no se rompa. Ya está quitado el papelito del espejo. Ahora sí, a ver, que veamos a Judith. A ver, mírate. Pero mírate, Judith. Mírate, Nela, a ver que te veamos lo guapa que está. Qué bonita. Y ahora coge tu brillito y vamos al espejito y date un poquito en los labios a ver cómo queda. ¿El rosa prefieres? Venga, pasa aquí. a la CEO. A ver, a ver, a ver. Claro, es un brillo de labios. Venga, con la bolita. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Qué preciosa, por favor. A ver. A ver. A ver. A ver. Gracias. Gracias. Gracias.